El recuerdo de Manolo, entre abaricimientos, lloraba la pobre papá. Y esa historia muy triste porque ya no era la misma, estaba modificada. Primero vino Monsanto y Olé y le puso a investigar. Y luego van y me cambian la ley y se ponen a plantar. Hola, buenas noches, me da mucho gusto estar aquí. Yo me he divertido mucho, también he oído que ustedes lo han hecho. Entonces quiero agradecerles habernos invitado a compartir estas reflexiones aquí en la Casa Belago, que además es un lugar precioso. A mí me había pedido Josefa que hablara un poco de qué es lo que está pasando con un tema específico, que era qué es lo que está pasando con la intención de las corporaciones de controlar el sistema de alimentación desde la semilla con los transgénicos. Entonces, después de oír las disertaciones tanto de Gonzalo como de Andrés, a mí me ha dado mucho gusto y quisiera poder compartir esta parte también. Entonces, bueno, para entrar a ese tema tan específico, yo creo que también es muy importante ver cómo, qué es lo que está pasando en los cereales, ¿no? Que es el tema que dijo Andrés que no iba a tocar, aunque me hubiera gustado que lo hiciera. Pero, oye, pero está muy raro, está muy grande, no están las cosas de arriba. Esta cosa dice, somos lo que comemos. Entonces, después de oír lo que dijo Andrés, si pensamos en que somos lo que comemos, creo que es bastante terrible. Es un dicho popular decir que somos lo que comemos, pero yo lo transformaría también a que somos lo que comemos, más cómo se produce lo que comemos, que eso es también algo muy importante en el cual actualmente ya no existe la conexión. O sea, muy poca gente en las ciudades piensa cuando come cualquier alimento, así sea un alimento sano, como tortillas, tamales, frutas, mole, con pollo orgánico, ¿cierto? No sé, etcétera, o somos lo que comemos. O sea, muy poca gente piensa cómo se produjo. La conexión con la tierra cada vez está más perdida. La conexión con quién lo produce, cómo lo produce, dónde lo produce, cada vez está más lejos. Muy poca gente piensa cuando va a comer, Ah, esto es de maíz, ¿dónde se produce el maíz? ¿Quién lo produce? O si comes esto, hamburguesas, chatarra, Coca-Cola, además de que seguro que estarás diabético, pues tampoco puedes pensar mucho, porque lo único que piensas es en fábricas, y más fábricas, y en que ya lo que comíamos, lo que pensábamos que se producía en la tierra, queda cada vez más y más lejos. Nosotros, además de mexicanos, somos mesoamericanos. O sea, la población de México y los antiguos mexicanos inventaron el maíz, sobre todo las mujeres, recolectando granos y cruzándolos, pasaron del teocincle a inventar el maíz, y por eso se dice que somos la civilización del maíz. Entonces, para muchos, los mesoamericanos extremaron la idea esa de que somos lo que comemos, a decir incluso que comemos lo que somos, porque si ustedes se acuerdan, el mito de la creación en Mesoamérica, no es que el hombre se hizo de barro, el hombre en Mesoamérica se hizo de maíz. Entonces, comemos también lo que somos. Entonces, como que esta parte cada vez está más perdida, más lejana, y es a lo que le llamaríamos tener una identidad. Yo creo que muy pocos de ustedes saben que es bien poca la gente que come comida tres veces al día. Cada vez es menos la gente que come comida. O sea, comen snacks, comen cualquier cosa, pero comida cocinada es demasiada poca la gente que lo come. Entre eso, como decía Gonzalo, claro, tiene que ver el salario. Y ahora la idea de los que están pensando cómo hacernos consumir más, es que los alimentos se deben consumir, ya no compartiendo la mesa, con la gente que quieres, con la bebida que quieres, el lugar que quieres, la música que quieres. No. La comida se debe poder comer con solo una mano. Para que con la otra hagas algo, manejes, camines, te agarres del metro, vayas en la bici, escribas en la computadora, veas la tele. Y entonces, la idea ahora es, hay que comer con una sola mano, y eso va a andar perdiendo el tiempo en preparar la comida. Y luego en comértela, y luego en lavar los trastes, no hombre, por eso ya la gente no come comida tres veces al día. Para ellos eso es una perdedera de tiempo. Y que si puedes comer mientras te transportas de un trabajo al otro, o mientras te mueres antes de llegar a tu cama y plak, mejor. Entonces, por eso ahora quieren inventar comidas, no solo de conveniencia, sino que sean muy fáciles de comer en cualquier lugar, y que lo tires la basura y se acabó. Ya cuáles platos, ya cuáles nada. Entonces, yo creo que es muy importante por eso esta reunión, para que veamos que la comida no solamente era una manera de nutrirte, porque para eso muchos dicen en Estados Unidos que les daría igual comer una píldora o comer comida. Hay gente que se alimenta de pizzas para llevar, palomitas de microondas, cualquier cosa. Eso les parece una comida. Entonces, no podemos dejar que nuestros hijos crean que eso es una comida. Y los tenemos que cuidar a que a nosotros, a todos los que estamos aquí, todavía nos ha tocado comida de verdad, por fortuna. Pero yo veo que rápidamente el consumo está cambiando de una manera impresionante, y no para bien, sino para súper mal. Y como decían Andrés y Gonzalo, pues es el sometimiento del consumo por el capital. No es que ahora la gente se volvió floja, ya no quiere cocinar, no le importan las raíces, nunca he hecho un mole, yo tampoco, nunca he hecho una tortilla de nixtamal, espero hacerla muy pronto desde mi propio nixtamal, desde mi propio maíz, para ver al menos qué se siente, si es lo que te define a ti mismo. Pues hay que revalorarlo, hay que expresarlo con las cosas. Aparte, preparar comida y compartirla, yo creo que tiene que ser un placer, y tiene que ser algo que nos da identidad, que nos define como cultura, como gente, como mexicanos, como amigos, como familia, como lo que sea. Los mexicas se burlaban de los otomís y decían que eran unos incultos, porque los mexicas dejaban el maíz que se secara, sabían nixtamalizar, lo cual es bien difícil y es una gran invención de los antiguos mexicanos, saber nixtamalizar para hacer la tortilla. En África, no saben, en Europa cuando se lo llevaron los conquistadores, por eso le dio a toda la gente pelagra, porque no sabían nixtamalizar. Entonces, los mexicas decían, no, los otomís comen elote a mordidas, no saben hacer tortillas, no saben dejar que el grano se seque, luego echarle cal, luego hervirlo, luego cocerlo y hacer masa. Son unos incultos, desperdician mucho el maíz, porque solo se lo pueden comer crudo. Entonces, todas las dietas han cambiado a lo largo del tiempo, pero yo creo que es nuestra responsabilidad no dejarnos que ahora nos conviertan en esas dietas horrendas y de plástico, que ya no tienen ninguna conexión, ni con la tierra, ni con el clima, ni con el ambiente, y tampoco con de dónde eres. O sea, nosotros yo creo que no sabemos mucho de quesos, tampoco sabemos mucho de carne. Yo creo que sí sabemos mucho de maíz, tenemos todo tipo de guisos con maíz, tamales, tortillas, atóletla, ayudas, totopos, bueno, cualquier cantidad, déjate cualquier cantidad de cosas. Entonces, sigámoslo manteniendo porque se va a perder. Bueno, ahora, como los antiguos mexicanos domesticaron el maíz a partir de un pastito, hicieron todas esas razas de maíz en todo el territorio de la República Mexicana. Los verdes serían los teosincles, que son el pastito del cual salió el maíz, sería como el ancestro del maíz. Entonces, vemos que en todo México hay ese maíz, aunque los científicos digan que no. Pero bueno, también hay una empresa que es una corporación que yo creo que es una de las pocas corporaciones más odiadas mundialmente. O sea, ha habido manifestaciones contra Monsanto porque a alguien se le ocurrió mandar en un tag, en un celular, hay que manifestarnos contra Monsanto. Bueno, a partir de ahí, ya todos los días de julio, creo, se hace la manifestación contra Monsanto. Así nomás, organizaba espontáneamente. Entonces, bueno, veamos quién es esta empresa y qué se le ocurrió. Pues por un lado, estos eran una empresa gringa que tiene una trayectoria bastante pesada, porque siempre ha hecho productos que son muy nocivos, tanto para la salud como para el ambiente. Entonces, es esta la que inventó las hormonas de crecimiento artificial, la RBGH para las vacas, que se llamaba POSILAC, y que es cancerígena. Entonces, bueno, la cosa era, como dice Andrés, hacerlas crecer rápidamente en estos lugares de explotación intensiva de carne, fábricas de vacas, ¿no? También inventó el agente naranja, que fue un herbicida que echaron en la guerra de Vietnam para que la guerrilla no pudiera esconderse. Entonces, con eso, mataban, pero dejaban el suelo inservible. Ya no podía haber nada que se sembrara ahí. Todavía después de cuántos años, sigue habiendo efectos en la gente de este agente naranja que echaron en Vietnam. Por otro lado, también hacían el PCB, que son, es una sustancia química que es un lubricante para los productos eléctricos. Pues con eso, mataron a un montón de gente, porque es realmente tóxico, pero no se atrevían a prohibirlo, hasta que tuvieron que prohibirlo, porque desaparecieron una aldea, los obreros tuvieron que ser erradicados de su lugar, porque todo el lugar estaba contaminado, estaba contaminada el agua del río, estaban contaminados los peces, empezaron a haber mortandad de animales y de humanos. También inventó el NutraSuite, que esa cosa es un edulcorante artificial, que también es cancerígeno. Y Roundup Ready, que es uno de los venenos de los que vamos a hablar, que es el glifosato, que es un herbicida que lo inventaron hace mucho tiempo, pero ahora ha incrementado sus ventas, porque esta empresa que inventa el herbicida es como pariente de la gente naranja, ¿no? También inventa los transgénicos, de los cuales vamos a hablar, que son semillas que están manipuladas genéticamente para que no se mueran si las echas el herbicida. Entonces, tienen un negocio de ganar-ganar. Por un lado, ya tengo el herbicida y quiero vender más. Ah, pues voy a inventar una semilla que solo le sirve a ese herbicida y que es la única semilla de maíz que si yo la siembro, empiezan a hacer, le echo el herbicida, no se muere, porque es resistente al herbicida. Entonces, con eso han vendido millones y millones de dólares en herbicida. La mayoría de las ganancias de Monsanto, el 27%, vienen de la herbicida. Bueno, entonces, también ellas son… Monsanto es la mayor compañía de semillas transgénicas. En 2011, el 90% de la soya de Estados Unidos era transgénica y estaba sembrada con semillas de Monsanto. El 80% del maíz de Estados Unidos era transgénico y estaba sembrado con semillas de Monsanto. De esos, el 70% era resistente a este herbicida. O sea, lo habían hecho para poder seguir vendiendo este herbicida a manos llenas, ¿no? Monsanto ha estado comprando tanto a las pequeñas compañías semilleras que había en todas partes, como también ha estado comprando las patentes. Entonces, aunque no diga Monsanto la semilla, acaba siendo de Monsanto, porque esa tecnología es de ella. Ahorita se les acaba de vencer en 2014 la patente del glifosato. Entonces, muchas compañías quieren entrarle al negocio. Incluso los científicos mexicanos dicen que con la patente vencida, ellos pueden hacer estos transgénicos de maíz resistentes al glifosato. Entonces, bueno, Monsanto tiene una influencia impresionante en los gobiernos. En Estados Unidos tienen eso que le llaman puertas revolventes. Un rato un funcionario está en la empresa, otro rato se fue a la EPA, que sería la equivalente a la Semarnat, o sea, al Ministerio del Ambiente, o se puede ir al Ministerio que define qué pasa y qué no pasa en las comidas y las medicinas, el que regula. Entonces, Monsanto siempre tiene gente en los dos lados que le está haciendo el trabajo para que pueda pasar. Monsanto le apuesta a los republicanos y también a los conservadores. No hay problema, a los demócratas. Entonces, tiene gente en los dos partidos. George Bush fue el primero padre, el primero que dejó pasar los primeros transgénicos de Monsanto. Él fue a visitar la fábrica, los de Monsanto lo convencieron de que era una maravilla ese tipo de semillas, que Estados Unidos iba a ser líder en la producción de semillas, y que Monsanto tenía una muy buena solución, que eran los cultivos transgénicos. Con esto, lo que ha intentado de hacer Monsanto y las otras es decir, dejemos que la naturaleza, modifiquemos la naturaleza para que trabaje para nosotros y que lo haga mejor. Entonces, vamos a manipular los genes y vamos a usar las propias plantas, cultivos, como fábricas, para que hagan lo que nosotros queremos. En eso también los campesinos quedan en el centro, porque dicen, bueno, antes la cuestión de la agricultura era saber de suelo, de agua, de clima, de heladas, de nutrientes. Ahora no. Ahora, la producción de alimentos tiene que empezar en el laboratorio, pasando luego por la tierra y los campesinos, pero que ellos sean nuestros peones. Nosotros les decimos que van a aplatar y lo que va a salir es de nosotros y nosotros decidimos en el laboratorio qué es lo que queremos. Entonces, con esta idea han tenido muchísimas broncas con los campesinos, tanto de Canadá, de Estados Unidos, porque los campesinos se dan cuenta, o los agricultores, que lo que quieren es controlar la vida misma y controlar la semilla, que sería la forma en que viene empaquetada su tecnología. Entonces, ellos, utilizando el conocimiento colectivo de toda la humanidad, que son las semillas, vimos que los mesoamericanos, por ejemplo, inventaron el maíz, ellos agarran todo ese conocimiento y le ponen un gen. Entonces, ya dicen que es suyo. Y esto es lo que han hecho con las leyes de patentes y usando los transgénicos como la herramienta para poder hacer eso. O sea, la gente de todas las culturas, chinos, armenios, mesoamericanos, todos han inventado, el conocimiento colectivo de la gente ha inventado las semillas, las ha ido sacando de productos silvestres, las ha ido cultivando. Pues ahora ellos dicen, apropiémonos de eso. Eso no tiene dueño. ¿Cómo va a haber algo sin dueño? Pongámosle nuestro nombre, patente. Y ellos han forzado las leyes de patentes en todos los países, diciendo que todo mundo debe pagar por usar lo que ellos tengan. Entonces, bueno, con esa idea han estado tratando de controlar la agricultura desde el mero principio que es la simiente. Entonces, Monsanto es el número uno de todas las compañías semilleras, tiene el 26% del mercado. Pero esto es de las semilleras todas, las híbridas y las transgénicas. De las transgénicas es mucho más. Y también es el número cinco de las compañías que producen plaguicidas. Como ya vimos, el plaguicida que se necesita para que su dichosa semilla disque funcione. Entonces, bueno, esto ya dije, cómo ha crecido el uso de la tecnología en Estados Unidos. Ahora vemos que el Roundup Ready es el herbicida que produce Monsanto y que ahora está en todas partes del mundo. Si ustedes le preguntan, incluso a los campesinos mexicanos, tienen Roundup Ready, que es basta, faena, etc. Esto está aprobado por la EPA, que es de Estados Unidos, pero ellos dicen que es clase dos, que es altamente tóxico. Estados Unidos que deja pasar todo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que es clase uno, extremadamente tóxico. Pero México dice que es clase cuatro, ligeramente tóxico, te pueden arder los ojos. Y entonces todo el mundo lo anda echando por todos lados, diciendo que es ligeramente tóxico. En Argentina también lo tenían como clase cuatro. Hasta ahora, la lucha de los argentinos ha logrado que lo pongan en clase tres, que no es lo mejor, porque la OMS dice que es extremadamente tóxico. Pero nosotros seguimos teniéndolo como si fuera ligeramente tóxico. Monsanto inventó que este herbicida era biodegradable hasta que le hicieron las pruebas y con eso se movió por todo el mundo. Y en 2007 le obligaron a que cambiara su etiqueta, porque no era verdad que era para nada biodegradable. Entonces, así queda el campo con glifosato, todo muerto o sin glifosato. Es el mismo campo que nada más lo separa el alambre de púas. Pero si ustedes ven, en México nosotros a veces creemos que pobres gringos, híjole, comen pura porquería, porque vean cómo le echan de fertilizante, de plaguicida. Pues vean todo lo que nos consumimos de glifosato México. En México, 123 mil toneladas de glifosato por año. Son, es un montón. Es 16.5% del consumo mundial de este veneno y lo tenemos nosotros. 16. Entonces, ahorita en México no hay, ahorita no hay maíz transgénico legal. Pero aunque no haya maíz, luego les explico por qué, aunque no haya maíz transgénico legal, sí hay soya transgénica legal, aunque hay amparos en la península. Pero todas estas transgénicos llevan como su pareja al glifosato. Y cuando avanzan los cultivos transgénicos, avanza el uso de glifosato, porque si no, ¿para qué los quieren? Si están pagando más, por ello, ¿no? Entonces, todos los cultivos que nosotros… O sea, Monsanto se fue a agarrar los cereales básicos. Los cereales básicos son los que son los básicos para la alimentación, que son maíz, soya. Y ustedes van a decir, ¿y por qué soya si no somos chinos, no? Bueno, soya porque se la van a comer a las vacas, porque es el alimento básico de las vacas al hacer una pasta de soya que tiene mucho contenido de proteínas y además porque hacen aceite de soya. Sorgo, porque antes yo creo que va a dejar de ser un básico, porque sorgo no es transgénico. Entonces, el sorgo era el consumo de las vacas, pero ahora está siendo más el maíz y la soya. Y también de los pollos, ¿no? Y de los puercos. Entonces, ven cómo sí se fueron a agarrar los productos básicos, algodón, y básicamente el algodón también sería para ropa, no tanto para comida, no como aceite, aunque las semillas de algodón transgénicas están ahí tiradas, en la Coahuila, en la laguna, montañas de semillas transgénicas tiradas, que luego se las dan a comer a las vacas, porque producen una gran cantidad de leche. Entonces, la leche, la laguna, comió todas las semillas de algodón transgénico que hubiera por ahí, para que no se desperdicien, y nadie las vuelva a sembrar. Bueno, entonces, Monsanto también tiene un plan para México. Ustedes ven cómo avanzó en Estados Unidos, de 96 a 2011, a 2014, han seguido, Estados Unidos es el país que tiene más cultivos transgénicos. Pero ahora, Monsanto también tiene un plan para México. Por un lado, está liberada la soya y la canola transgénica en México. Gracias a los campesinos de la península de Yucatán y a los abogados de indignación, el juez tuvo que aceptar un amparo, porque si ustedes piensan que el sureste es lindo, que tiene unos cenotes padrísimos, que ahí hay un dios prehispánico que es la abeja, que es el dios descendente y que son increíbles apicultores los mayas, pues olvídense, porque llegó la soya de Monsanto y están impidiéndoles que la miel, que era casi de exportación toda y que va a Alemania, se pueda ir, porque encontraron polen transgénico en la miel. Y la miel de abeja, no sé, pero en mi imaginario también está, que es un alimento sano, que se lo pueden comer los bebés, que se lo pueden comer los niños, que se lo pueden comer los viejitos. ¿Quién va a comprar miel transgénica? Pues nadie la quiere. Entonces Europa puso una regulación de no pasa la miel transgénica a Europa y aquí los agricultores mayas se dieron cuenta, hicieron un escándalo, pidieron un amparo, lo cual es muy bueno, porque además de ser apicultores, son campesinos, o sea, producen maíz, frijol, complementan su ingreso con miel. Pero la soya transgénica, además de que no les deja exportar la miel, las cantidades de glifosato van a matar a todas las abejas y las cantidades de los otros venenos que también usa la soya, que son la dichosa astracina y cualquier otra, van a matar a las abejas. Entonces no sé si se acuerdan ustedes que Einstein decía que cuando no haya abejas, habremos muerto todos, seguimos todos, entonces aguas, ¿no? Entonces bueno, el plan de Monsanto para México es, a pesar de que ha habido una enorme resistencia, porque desde el 98 la resistencia en México se ha centrado en que no logren sembrar maíz transgénico. Y eso ha sido así, primero la iniciaron los científicos. Los científicos dijeron, ¡ay! Nosotros somos el centro de origen del maíz, tenemos más de 52 razas y más de 22 mil variedades de maíz, y el maíz se cruza por el polen. Entonces si hay un maíz transgénico, va a contaminar a todos los otros maíces, a fuerza. No hay manera, como decía Silvia Ribeiro, no le podemos poner condones a las plantas. Entonces es como el SIDA, llega el polen transgénico y contamina al otro, y entonces ya tienes tu maíz de azul para tus tlacoyos con transgénicos. Yo creo que nadie de nosotros queremos. Entonces los científicos pusieron una moratoria y dijeron, aquí no pasa el maíz transgénico, aunque en Estados Unidos lo hayan aprobado. Y esa moratoria duró de 98 hasta 2009. Calderón se fue corriendo a Davos a ver, en Davos en la reunión esta de los países ricos, se encontró al presidente de Monsanto. Y ahí el presidente de Monsanto pactó con el presidente de México de aquel entonces que levantara la moratoria y Calderón llegó y obedientemente levantó la moratoria, empezó a empujar la forma de cómo avanzar para tener permisos experimentales, pilotos y comerciales de maíz transgénico en México. Porque lo que quiere Monsanto es que en las regiones de agricultura industrial, que se parecen muchísimo a Estados Unidos, si ustedes han ido a Sinaloa, a Chihuahua, básicamente, o a la laguna, hay una agricultura industrial tremenda, con riego, con insecticidas, con plaguicidas, con fertilizantes, con máquinas, y ellos quieren ese lugar para plantar transgénicos. Ahora, ¿cuál es el problema? Los de Estados Unidos usan el maíz para alimentar a los cerdos, a las vacas y a los pollos. Sinaloa nos provee a nosotros, México DF, del maíz que nos comemos. Entonces, si lo plantan ahí en Sinaloa o en Chihuahua, tendremos tortillas transgénicas en muy poco tiempo. Entonces, bueno, toda esta resistencia ha estado ocurriendo, bueno, aquí es Sinaloa, ellos ya avanzaron, estos permisos se dieron del 2009 al 2012, llegaron hasta siembra piloto y acababan de pedir el primer permiso para siembra comercial. Ahorita les enseño, esto es Tamaulipas, también acá quieren plantar, esta es otra empresa que es Pioneer con DuPont, que es PHI, ya me lo regresé, y también otra empresa, DAO, en Tamaulipas quería plantar. Entonces, ha habido todas esas solicitudes de maíz transgénico aprobadas, las últimas de 2013 no las aprobaron y esas, si se fijan, eran las dos comerciales que son las más grandes, una era por un millón de hectáreas y la otra, los cínicos, la habían pedido por 12 millones de hectáreas, o sea, toda la extensión de Sinaloa, de Chihuahua y de Coahuila, creo, no, Coahuila, Durango y Chihuahua, 12 millones de hectáreas dijeron que ellos podían plantar maíz transgénico ahí, ni era cierto, porque era desierto, eran ciudades, era cualquier cosa, pero ellos lo querían, ¿no? Entonces, en 2012 hubo el cambio de gobierno, y si Calderón llevaba 80 mil muertos, no entiendo por qué no aceptó los transgénicos, ¿verdad? Pero no los aceptó, y, o sea, no aceptó la fase comercial, se la dejó la papa caliente a Peña Nieto y se fue. Y entonces Peña Nieto estaba, pues primero voy a pasar la energética, primero les voy a volar el petróleo, luego la electricidad, y no decidía, no decidía, y entonces unos, unas organizaciones y personas de la sociedad civil interpusieron una cuestión en un juez, que era una cuestión nueva, que se llamaba una acción colectiva, y el juez ordenó suspender todos los permisos a partir de octubre 2013, entonces ya no se dieron los permisos para la siembra comercial. Pero, ahorita, ese juez ha sido impugnado por Monsanto, que dice que no es imparcial que el juez está sesgado. Ah, no tiene ética, porque el juez no tenía ética. Ah, no tiene ética, que lo diga Monsanto, ¿verdad? Que ha matado a todo mundo, pero bueno. Y entonces, pues, ahora también el gobierno mexicano está buscando cómo tirar esa suspensión de los permisos. Entonces, es una medida que esperemos que dure el más tiempo posible, pero ese tiempo que dure lo tenemos que aprovechar para organizarnos, y que no creamos que ya se quedó así. No, estos van a seguir, tienen un plan, como que en México, que es el centro de origen del maíz, no va a haber maíz transgénico. Tiene que haber, porque fueron a contaminar otros centros de origen de otros cultivos. Entonces, yo creo que podemos utilizar el tiempo para organizarnos, porque después, estas son como corporaciones que controlan el sector de los cereales, entonces, sobre todo el sector del maíz. Entonces, Monsanto controlaría las semillas, luego se las va a vender a Cargill como maíz. No sé si ustedes han visto en sus tortillerías, pero en la mía, los sacos dicen Cargill de Sinaloa. Entonces, cuando Monsanto le dejen plantar en Sinaloa, en mi tortillería, la cosecha, en cuanto salga, será transgénica. Después, otros están vinculados a ADM, que es una empresa grande también, que le ha estado vendiendo a Maseca, a Minza, a Diconza, ¿no? Otros están con Corn Products International, Minza, estos hacen etanol. O sea, hay una cadena muy grande de subproductos del maíz, pero también está la parte de la carne, ¿no?, que va a consumir una gran cantidad de maíz. Ahorita importamos entre 9 y 10 millones de toneladas al año de maíz, que va, ellos dicen, principalmente para el consumo de ganado. No, ahora ese consumo de ganado se ha llevado al traste a las pequeñas granjas que tenían sus puercos, sus pollos, sus vacas, que era como quien dice el ahorro campesino o la ganadería jidal. No, ahora todas son esas enormes explotaciones donde les cuentan los días a los animales para que no se les mueran y en donde un animal puede nunca haber usado sus patas para darse la vuelta. O sea, solo ha visto para allá. Nunca ha visto para allá. No puede dar la vuelta. Está así. Entonces, el suelo que dejan esas explotaciones es un verdadero desastre. El agua donde se van los orines de ese intensivo de animales es un desastre. Pero como bien decía Andrés, lo que esos animales te están dando, si somos lo que comemos, ¿cómo? O sea, yo ahora no soy vegetariana, fui hace mucho, pero pensar en comerme un animal de esos es tal la tristeza que te avienta que no, no se puede, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tratar de hacer algo para que estos no se enseñoren de nosotros, porque estamos llegando al punto en que la comida ya no es salud, sino es justamente enfermedad. Entonces, bueno, los transgénicos, ha habido muchísimos estudios, sobre todo porque en una reunión a la que fue Elena y mis colegas en Irapuato, los que están pensando de Monsanto y de las empresas, están teniendo a sus científicos a modo para que digan que necesitamos ese hipoanismo transgénico y que le van a abrir. Bolívar Zapata, que es el asesor científico de plenamiento, que es un científico muy reconocido de la Academia Mexicana de la Ciencia. ¡Gracias!